Bueno, quiero comenzar hablando del tema de Sean O'Malley, Tupuria y Chito Vera porque Sean O'Malley ha estado haciendo varias entrevistas yo, uno entre ellos lo que pasa es que no he tenido tiempo de hacerla bien, del todo bien programarla bien y la van a tener completa la semana que viene habla de varios temas Suga O'Malley, también entrevisté a Chito Vera pero lo interesante es que O'Malley tiene un plan de dominio mundial y el plan de dominio mundial de O'Malley para convertirse en la figura más conocida de los deportes de combate este año pasa por dos cosas pasa primero por vencer a Chito Vera y vencerlo de una forma tan espectacular tan espectacular que él dice que ese video se va a convertir en el video más visto de la temporada o sea, va a ser algo tan grande contra Chito un locado de esos que recordaremos por siempre que ese video va a ser monumental pero que después él espera vencer a Ilia Tupuria vamos a escuchar un momentico un fragmentico de la entrevista con Suga Sean O'Malley el que no sepa inglés después yo lo traduzco y escuchemos lo que dice O'Malley vamos a ver si lo tengo bien acá ¿Cómo crees que este pelea con Chito va a ayudarte a ti en ese objetivo? I think just the massive fight UFC 299 is a massive card it's looking better than the UFC 300 it's going to be one of the best cards of the year so that's obviously huge it's in Miami they always go all out of Miami the KO I'm about to put on this dude it's going to go viral and you know that's just the next step into taking over combat sports go beat up Ilia after that then we'll see where we're at by the end of the year so you're saying that Ilia Tupuria is going to win is going to beat Alec Volkanovsky I don't even know if I think that I'm just saying if he does he might actually want to go out there and lose just so he doesn't have to fight me you say also you sometimes you spoke about Conor McGregor and you spoke about Conor McGregor singing his praises he's singing what is doing good for the sport do you think yourself sometimes bigger than Conor McGregor in two, three, four years? not that long I go out there and I go out there and KO KO Cheeto you know I'm right there UFC has grown 40, 50% since Conor was at the top and me wanting to be bigger or as big as Conor has nothing to do with me not liking Conor you know it's completely the opposite I'm probably one of the biggest Conor fans out there so it's nothing like that it's just kind of what's going to happen well there for the who don't know English I'll try to traduce the interview basically he's saying he's saying I'm going to have una actuación tan grande contra Cheeto que el mundo entero va a estar hablando de esto y él a ver él espera él no está diciendo quién va a ganar pero él él no está diciendo yo voy a pelear contra Alexander Volkanovski y cuando le gane a Volkanovski porque es tan grande no 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 aunque él diga yo no tengo un favorito en la pelea de Volkanovski y Tupuria yo espero pelear con Tupuria y dice si Tupuria no gana es porque no quiere pelear conmigo porque este es un ablantín en buena onda no estoy criticando es un ablantín en buena onda y él está diciendo esto que él espera un triunfo de Ilia Tupuria de alguna forma esto es un cumplido para Tupuria el hecho de que Chango Mali diga mi próxima pelea es contra Ilia Tupuria sin duda es un cumplido para el español georgiano y es una visión que él tiene que le va a permitir ser parte de ese dominio fíjense lo que él dice aquí yo le pregunto de Conor McGregor porque él siempre habla bien de Conor McGregor él habla bien de Conor McGregor él de alguna forma ve en Conor McGregor el norte a seguir el rumbo a seguir para convertirse en la figura más conocida de los deportes de combate pero él dice yo le pregunté bueno tú crees que en dos tres cuatro años vas a estar más grande que McGregor y él me dice no 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 en menos tiempo él está viendo este año como un año vital para su dominio mundial y por eso habla de vencer a Chito en Miami y después vencer a Tupuria quién sabe dónde quién sabe dónde pero ustedes se imaginan que esto pase ustedes se imaginan que de pronto Ilya Tupuria le gana a Alexander Volkanovski y se queda la idea de una pelea de Tupuria contra Sean O'Malley sería realmente algo impresionante pero qué tiene que decir de todo esto Chito y esto aquí les pongo otro fragmento pero de Chito Vera recuerden estas entrevistas las van a tener completas la próxima semana pero escuchen lo que dice Chito Vera cuando yo le hablo del tema de Sean O'Malley ayer tuve la oportunidad también de hablar con O'Malley y le he preguntado a O'Malley cada vez que tú miras a tu récord y ves esa derrota ahí qué piensas Shuga y él me decía derrota yo no veo derrota ninguna yo tengo un récord perfecto yo estoy invicto decía una gente por ahí que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad cuando él dice esta cosa que todo el mundo sabe que está mintiendo qué pasa por tu mente la verdad que nada o sea yo no me no puedo perder tiempo enfocándome en lo que piense alguien o lo que diga alguien al final del día las cosas como son le vuelvo a poner los codos en la boca y qué podemos hacer el que sale con el sentido que no puedo hacer yo así que yo creo que al final del día todo ese bla bla de cierta forma te trae un peso por más que digas que no cuando 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 tú dices la verdad no tienes que acordarte de lo que dices nunca entonces por ese lado estoy todo bien cuando tú miras ese momento y ves el arco de tu carrera y el arco de la carrera de él cómo tú describirías el arco de la carrera de O'Malley también fue un poquito más ayudado por medio del UFC un matchmaking más fácil o sea si quitamos la pelea de Jan y de Starling antes de eso peleó con puro con puro huesito o sea peleadores con récord con récord caído peleadores nuevos peleadores de la división de más abajo entonces todo eso te va a dar confianza y cuando estás enfrente alguien como yo que ha estado enfrente de lo mejor es otra energía y es algo con lo que tienes que lidiar y es muy fácil olvidarse de eso porque yo me acuerdo cuando estuve enfrente de él yo me acuerdo cuando puse presión yo me acuerdo cuando miraba los ojos y caminaba hacia el frente sin tener que tocarte te hagas respirar entonces algo similar va a pasar esta vez bueno recuerden la entrevista completa la vamos a tener la próxima semana es una entrevista mucho más larga donde él habla de varios temas pero sobre todo hablando del tema porque yo le pregunto esto yo le pregunto esto Sean O'Malley mira su récord y no vuelve derrota Sean O'Malley mira su récord y vuelve invicto y como dicen por ahí una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad aunque sea hasta para uno mismo y no cabe duda de que esta es una pelea donde como dicen por ahí los estilos hacen las peleas y a veces hay quien gana y gana y gana y le gana a todo el mundo pero hay una persona una persona que le cuesta más trabajo que otra y este puede ser el caso de Chito Vera contra Sean O'Malley O'Malley es muy inteligente muy inteligente yo no creo que él va a subestimar a Chito en lo absoluto va a subestimar a Chito pero O'Malley lanza esto de que la próxima pelea es contra Ilia Tupuria porque él ve a Chito como un una piedra un perdaño un paso más hacia ese dominio mundial así que vamos a ver qué es lo que pasa pero yo si soy Ilia Tupuria me siento honrado me siento honrado de que de alguna forma Sean O'Malley está eligiendo al español georgiano por encima de Alexander Volkanovski porque si le interesara diría la próxima pelea con Volkanovski pero no le interesa él sabe que Ilia si le gana a Volkanovski va a adquirir una dimensión global y le va a ayudar mucho más a mejorar su imagen que una pelea contra Alexander Volkanovski ¿peleará O'Malley con Tupuria alguna vez? quién sabe ¿verdad?